¿Sabían que hay una pequeña Suiza en el distrito de Ventanilla? Sí, 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 hay un parque llamado Parque Bicentenario en Ventanilla y dentro de ese parque hay una casa cultural preciosa, hermosa, excelentemente administrada, limpia, hacia ahí parece Suiza totalmente, es la que ven acá atrás. Este lugar es maravilloso, no tienen idea, hoy vamos a dar un recorrido por sus instalaciones y todos los que viven en Ventanilla pueden venir a disfrutar de este lugar. Bello, recomendadísimo, de verdad, no parece Perú. Estamos en el Parque Bicentenario, suya jefa de turismo es Juana Díaz que está aquí conmigo. Hola Juana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido acá a la Casa Cultural Bicentenario. Esta es la Casa de la Cultura que se construyó en homenaje a los 200 años de independencia del Perú. Juana, estamos en la sala de exposición. Tenemos la región denominada Redescubriendo los trajes típicos de las diferentes regiones. Tenemos de la región de Ancas, de la región de La Libertad, tenemos de la región de Ayacucho, tenemos también de la selva. Todo esto de acá es una expresión histórica de los artesanos de Pachacute y de Ventanilla. Tenemos diferentes caretas hechas a base de madera de aliso. Tenemos también adornos artesanales hechos de una artesana de Pachacute. Tenemos también toda esta expresión cultural, como tú podrás observar. Tenemos los chumpis, que son las fajas, que van todos los trajes típicos. Acá también tenemos un traje típico, es una danza tradicional española de los corcovados o jorobados. Que cuenta la leyenda que en 1582 llegó un barco del África trayendo africanos para trabajar en las haciendas, en la mina. ¿Y por qué el escudo nacional en el pecho? Porque cuando Ramón Castilla llega a ser presidente del Perú, él abolió la esclavitud. Y como muestra de gratitud, de agradecimiento, ellos danzaron, se despojaron de las máscaras y sintieron su libertad. ¿Y por qué corcovados o jorobados? Porque al momento de alzar los tremendos sacos de guano, los sacos de minerales, al momento de inclinarse le salía una joroba. Con todo esto nosotros tratamos a los vecinos de Pachacute de difundir toda nuestra expresión histórica, toda la tradición peruana que podemos encontrar en un traje, en una artesanía, en una manta. Esa es nuestra tercera exposición nosotros que tenemos. Perfecto. Por Cubarte 2026. ¡Gracias!